Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien junto a su familia y cuidándose en este tiempo que estamos viviendo. Les habla la tía Angélica, la tía de religión. Hoy día les traigo el tema de las buenas obras. El objetivo es ser capaz de reconocer las buenas obras en su diario vivir. La actividad, observarás el desarrollo del contenido del tema y luego la desarrollarás en el cuaderno de religión. Y cuando nos volvamos a ver, yo la revisaré. ¿Qué son las buenas obras? A ver, pensemos un ratito. Muy bien, veamos. Las buenas obras son todas aquellas acciones que se pueden realizar con amor y que nos hacen sentir muy bien cuando las hacemos. Por ejemplo, cuando compartimos algo de comer con el que no tiene nada. O cuando doy de beber al que tiene sed. O, disculpen, cuando le enseño a un compañero que le cuesta un poquito más. O cuando juego con todos mis amigos y mis amigas. Ahora, les voy a invitar a ver la siguiente historia sobre las buenas obras. Escuchemos atentamente para que después la comentemos. Buenas y malas acciones. Buenas acciones. Las acciones buenas son cosas que podemos hacer todos los días y que nos harán sentir mejor a nosotros mismos y a los demás. Todas son súper sencillas y no se requieren del mayor esfuerzo para hacerlo, pero seguro tendrán un impacto positivo en la gente. Buenas acciones. Apoyo. Ante un problema no debemos pelear ni insultar, al contrario de al hogar. Deposito la basura en su lugar. Malas acciones. Los ciudadanos que cometen malas acciones son aquellas que carecen de bondad y de otras cualidades positivas. Popularmente, o que presentan malas costumbres e implican aquellos que se oponen a la razón o a la moralidad. Patear la basura en su lugar. Patear las flores. Pelear con el amigo. Tirar la basura al suelo. Empujar a un compañero. Poner al hermano a la lavadora, que no se debe hacer. Gritarle a la mamá. Pelear con un amigo. Enfadarse. Enfadarse. Llegar a resumir que las obras buenas nos sirven para compartir con el que no tiene nada, para ser solidario con el que lo necesita, para ser amistoso con todos los niños y niñas. Acompañar a que está solo. Ayudar y cooperar con el que lo necesita o no tiene nada. Ser respetuoso y respetuosa con órdenes que nos dan nuestros padres y profesores. Y visitar a mis amigos y amigas cuando están enfermitos. Ahora, los invito a hacer la siguiente actividad. Ahora, ustedes se van a dibujar en el centro de la hoja de su cuaderno. Luego, van a dibujar unos cuadraditos que están con colores y acciones. Por ejemplo, rojo es ser solidario. Amarillo es ser buen amigo. El morado es compartir mis cosas. El verde es dar de comer al que no tiene nada. El rosado es ser solidario. El celeste es visitar a los enfermos. Y el azul, ayudar al que necesita. Ustedes van a poner unas flechas por el contorno de su dibujo. Y van a ir escogiendo el cuadradito según la acción que ustedes realicen. Dice, cada vez que hagas un cuadradito, acompáñalo con una flecha tal como está en el ejemplo. Hacen el cuadradito, escoge la acción que ustedes hacen, me dibujan el cuadradito, lo pintan y utilizan una flecha que vaya desde el dibujo de ustedes, que se supone que se van a dibujar usted, si es niña, si es mujer. Y de ahí sale la flecha hacia la acción positiva. Espero que su trabajo les quede muy lindo. Piensen en todas las cosas lindas que han hecho en estos últimos momentos, o en este último tiempo, y que su actividad salga lo mejor posible. No se olviden de lavarse las manos constantemente, porque es muy importante a quedarse en casita. Un tremendo abrazo, los quiero mucho y si Dios quiere, luego estaremos juntos nuevamente. Nos vemos. Chao, a cuidarse.